Subcomisario Hugo Acevedo Núñez de la Brigada de Homicidios Metropolitana. Detectivo de esta unidad especializada, en conjunto con el Laboratorio de Criminadística Central, se encuentra realizando diligencias investigativas en torno al homicidio frustrado con arma cortante de una NNA chilena de 5 años de edad, hecho ocurrido el día de hoy, en hora de la madrugada, en la comuna de Lovar Nechea. De acuerdo a la investigación policial, fue posible establecer que el día de hoy, cerca de las 2 de la madrugada, el tío de la víctima, una persona chilena de 30 años de edad, sin antecedentes policiales, por motivo que se investiga, sube hasta el dormitorio de la víctima, portando un arma cortante, apuñalándola en 3 ocasiones, acción que fue frustrada por uno de los parientes de la víctima, quien intentó reducir al imputado, quien sin embargo huyó hasta uno de los dormitorios de la casa, donde extrajo un arma de fuego tipo escopeta, auto-infiriéndose un disparo en la región cranial, falleciendo en el lugar. Los antecedentes fueron puestos a discusión del Ministerio Público.